Esta edición, como todas las que hacemos, tiene tres ejes fundamentales. Que por un lado está el mercado, que recibe 600 películas de 67 países, lo cual marca un posicionamiento internacional muy importante del festival. El objetivo fundamental del festival es generar, digamos, industria, hacerla crecer, apoyarla y fomentar todo lo que es coproducciones. Entonces esa es la tarea principal en las ruedas de negocios que hacemos. En esto tenemos mucho apoyo siempre de la Fundación Exportal. Por supuesto que el Inca también nos ayuda con este festival para posicionarnos a nivel internacional. Y este año es un año muy estratégico para la Argentina. Porque no podemos ignorar lo que ha significado la película de Metegol. Que está preocupando a los grandes de Hollywood. ¿Quién podía pensar esto? Una película de 22 millones de dólares y ellos gastan un promedio de 100 millones de dólares. Entonces están mirando qué es lo que pasa en este mundo donde los costos cada vez son más importantes de controlar. Entonces todo esto hace que la mirada esté muy puesta en Argentina. Le invitamos distintas productoras que están trabajando en rincones del país, pero que de repente están exportando mucha calidad. Entonces las descubrimos cuando vamos, porque si no es como que no tenemos contacto. Entonces bueno, el festival también sirve para eso. Para ver cómo producimos nosotros con las provincias. Desde la sanción de la ley de servicio de comunicación audiovisual, se comenzó con el fomento a todo el audiovisual. O sea, no solo a las series de documental, a las ficciones, sino también se tomó en cuenta de la incipiente industria en animación. Espotún siempre tuvo el auspicio por parte del INCA a través de festivales. Y estos últimos años, con los concursos que se hicieron en particular para series de animación, tanto federales como para productoras con antecedentes, hemos estado con más activa participación. El sector de animación tuvo la mayor representación este año en el mercado internacional en MIPCOM, en Canes. Una sola asociación, que es WIPA, llevó más de 49 productos, más la suma de las otras empresas. Logramos que haya en la videolibrería que ven todos los asistentes y acreditados a MIPCOM, 29 productos. O sea, que hubo miles de posibles compradores que vieron los productos argentinos. Espotún es la puerta para el ingreso, tanto del exterior y de los propios productores, y poner en contacto, sobre todo por el tema de coproducción. Sabemos que es mucho. Sabemos que en cada provincia hay muchos desarrolladores de animación que están necesitando, en este momento, el fomento, el fomento del Estado. Nosotros estamos tratando, acompañando las políticas de la Presidenta de la Nación, en el Instituto, de llegar a esos talentos que no han surgido todavía, que no han podido realizar su animación, llegar y potenciarlos. Y también trabajar potenciando los posibles vínculos para que la industria se instale con sustento propio. ¡Gracias!